bienvenido a un nuevo segmento de la nueva cantina de juanchito hd que además de ser un canal de música del ayer para beber bailar y escuchar también es un canal con grandes consejos de reflexión de salud de belleza y más hoy en el nuevo espacio alivio natural en casa hablaremos del dolor de muelas sus mitos y sus siete formas de curar de sanar este dolor que es insoportable siete formas de curar un dolor de muela bienvenidos mitos sobre el dolor de muelas 1 ponga una aspirina en el diente una aspirina no va a sanar localmente un dolor de muela lo que va a hacer es provocar quemaduras en las encías o en las mejillas 2 un dolor de muela significa que usted va a perder el diente sólo porque tienes un dolor de muelas no significa que vayas a perder un diente 3 si el dolor desaparece el problema terminó tú no tienes esa clase de dolor de muela sin que exista una razón por lo cual es recomendable en los casos más extremos como éste visitar a tu odontólogo de confianza 7 formas de sanar un dolor de muela 1 toma dos aspirinas acetaminofén y o ibuprofeno ya que cualquier analgésico es de venta libre se pueden comprar para aliviar este tipo de molestias 2 enjuágate la verdad es que no se puede aliviar un dolor de muelas con enjuagues pero puedes enjuagar con agua tibia la boca para eliminar cualquier residuo de comida 3 enfría la hinchazón ponte una compresa fría en la parte externa de la mejilla si tienes hinchazón por el dolor de muela 4 enfría el dolor mantener un cubo de hielo en la boca puede aliviar pero si se encuentra grave la muela no lo hagas podrías alterar la situación 5 se cuidadoso con lo caliente lo frío lo dulce lo duro y lo pegajoso esos alimentos y bebidas pueden agravar ya que está adolorida y sensible 6 mantén derecha la cabeza aunque no sabías esta forma mantener la cabeza erguida puede reducir la presión en el área afectada 7 ponte un tapón si el diente se siente sensible al aire cúbrelo con una gasa o incluso con una goma de mascar sin azúcar hasta que puedas llegar al odontólogo y un consejo visita regularmente a tu odontólogo de confianza espero que te sirvan estas formas de aliviar un dolor de muelas si no es así acude inmediatamente a odontología hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima